Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Codeni, dio a conocer que producto del desempleo el próximo año podría haber probabilidades de menos estudiantes en los colegios. El tema del acceso y cobertura, creo que eso hay que reconocerlo, ha sido uno de los bastiones del Ministerio de Educación, es decir, que no se quede ningún chaval o chavala fuera del sistema educativo. El detalle es que hay otros elementos estructurales que limitan que esos chavalos y chavalas vayan, como es el tema de los ingresos a nivel de la familia. Si hay altos niveles de desempleo, si hay el tema de la situación de migración forzada, donde se van los papás y los chavalos y chavalas, en algunos casos quedan a responsabilidad o resguardo de los abuelos o de familiares, eso tiende a, en principio, a que los chavalos posiblemente no vayan a la escuela o falten o se salgan, etcétera, etcétera. Es decir, hay elementos estructurales en términos económicos y sociales que afectan el ingreso a los chavalos, que aunque haya una disposición del gobierno de facilitar el acceso gratis y darle algunos insumos a los chavalos y chavalas, no significa que lo hagan porque las familias también requieren de ingresos para poder enviarlos al colegio. García remarcó que reducir el presupuesto no aporta a la calidad educativa. Creemos que la situación en términos educativos no ha variado mucho. Siempre se ha venido demandando todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura escolar, el mejoramiento de los salarios a los docentes y, por supuesto, una currícula adecuada a los contextos y metodologías internacionales en materia educativa. Este año, pues, el Ministerio de Educación cierra con menos de 751 millones de Córdoba, producto de la reforma al presupuesto, donde la mayoría de estos 349 millones eran para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento escolar, particularmente en las zonas rurales. Lo que te evidencia, pues, que las brechas en términos de acceso a la educación y mejoramiento de la misma en términos de infraestructura, pues, no va a tener como un avance significativo. Noticias 12, Darlen Tellez.